Yo me paso las horas cantando, orgulloso de ser mexicano, al decir que hubo mano, doy mi corazón. Y cuando ando por tierras lejanas, siento orgullo y me brota del alma, cantar las canciones de mi granación. Catedral, cielo azul y mujeres, Xochimilco, en domingos alegres, mi castillo de Chapultepec. Y en las noches subir a tres cumbres, pa' mirar otro cielo en sus luces, eres tú. Un ensueño de dicha y placer, y en Guadalajara mariachi, canciones, sus chinas, sus charros, tequila y amor. Para mariachis Jalisco de Merote, Jalitlán, yo mi sombrero arrisco pa' decirles con afán, que vivan las hembras lindas de Merote, Jalitlán. Y en Veracruz, sus hones jarochos, sus cafetales, su malecón. En una concha de mar yo vi la primera luz, y es mi orgullo ser jarocho del puerto de Veracruz. En esa tierra jarocha sus hembras son un destello, y yo como dijo el papa, solo Veracruz es bello. Pero en el norte, corridos de historias, mil noches de glorias, romance y canción. Es el cerro de la silla orgullo de Nuevo León, y en Durango Pancho Villa que estremeció a la nación. Yo peleé contra pelones en plena revolución, niño. Y en el sur tienes, tus noches de plata, marimbas y hamacas, romance y canción. México lindo, voy gracias al cielo, por ser hijo tuyo. Y así. Pues así es mi nación, yo me paso las horas cantando, orgulloso de ser mexicano al decir ¿Qué hubo mano? Doy mi corazón. Y cuando ando por tierras lejanas, siento orgullo y me brota del alma gritar Soy de México, mía nación. Y cuando ando por tierras lejanas, siento orgullo y me brota del alma gritar Me cansé de rogar Me cansé de decirle, que yo sin ella, de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron, fue pa' decirme, ya no te creo Yo sentí que mi vida Yo sentí que mi vida Se sumía en un abismo, profundo y negro, como mi suerte Quise hallar el olvido, al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos, alcé mi copa y brindé por ella No podía despreciarme Era el último brindis de un bohemio con una reina Los mariachis, los mariachis callaron De mi mano sin fuerza, cayó mi copa, sin darme cuenta Ella quiso quedarse, cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito, que aquella noche Perdiera, perdiera su amor Muchachos, mientras mostrán las otras Me echan coro en esta Tú también me echas una ayudadita, Lino Cómo no, Paco Como dijo Caifás Ya vas Arránquense con Paloma Blanca Paloma Blanca Blanca Paloma Quien tuviera Tus alas Tus alas Quien tuviera Para volar Y volar para ¿Dónde están mis amores? Mis amores, ¿dónde están? Tómale, llévale Llévale, tómale Este ramo de flores Para que se acuerden de este pobre corazón Paloma Blanca Paloma Blanca Blanca Paloma Quien tuviera y sana, tus alas quien tuviera, para volar, y volar para, ¿dónde están mis amores?, mis amores, ¿dónde están?, tómale y llévale, llévale, tómale, este ramo de flores. Para que se acuerden de este pobre corazón, tuve un amor, un amor tuve, lo quise y lo quiero, lo quiero y lo quise, porque era fino, porque fino era, vino como un diamante, como un diamante fino, tómale y llévale, llévale, tómale, este ramo de flores. Para que se acuerden de este pobre corazón. Si contigo me enredé, a ver quién me desenreda, ya en tus brazos me atoré, y que sea lo que Dios quiera. Mi amor es la enredadera, que quiere subir al cielo, pero que busca primero su primavera, su primavera. Soy como una enredadora, que busca en tu amor consuelo, y que en tus brazos se espera, ver si se enreda, ver si se enreda. Quisiera escalar las tapias, que dan a tu corazón, y como una enredadera, con tu cariño, enredar mi amor. Quisiera escalar las tapias, que dan a tu habitación. Pa' cuando estemos solitos, pedirte un beso, ay, y darte un montón. Soy como una enredadora, el amor es mi alimento. Yerba que crece sin agua, pronto se seca, pronto se seca. Un beso tuyo es mi sabia, y tus ojos mi consuelo, si tú me niegas cariño, también me muero, también me muero. Mañana por la mañana, si sales a tu halcón, hallarás entre tus rejas, todas mis quejas, todo mi amor. Y entonces si ves pa'l cielo, ya no encontrarás al sol, porque está en mi enredadera, ya está enredándonos a los dos. Ya van a pasar las muchas, licha, rosa, luz y colo, todas ellas señoritas, las hijas del amapolo. Por andar ellas juntitas, al papá lo dejan solo, como es alto y colorado, le dicen el amapolo. Pero ay, qué lástima me da, y darlas nada más pasar. Como andan todas en montón, no se les puede hablar de amor. A las cinco, seis o siete se adivinan, que ya vienen, que no tardan en pasar. Y se asoman de la tienda y la cantina, los muchachos para verlas caminar. Ya van a pasar las muchas, licha, rosa, luz y colo, todas ellas señoritas, las hijas del amapolo. Por andar ellas juntitas, al papá lo dejan solo, como es alto y colorado, le dicen el amapolo. Pero ay, caray, qué vacilo, cuando ellas nos quieren chotear. Y quien les haga buen jalón, caray, están a todo dar. Con cualquiera que me dejen me conformo, para mí las cuatro están a todo dar. Agujetas que no venga el amapolo, ahí te vienen y ya las oigo caminar. Ya van a pasar las muchas, licha, rosa, luz y colo, todas ellas señoritas, las hijas. ¿De quién, compadre? ¿Cómo de quién, menso? Pues de nuestro suegro. ¿Oh? ¡Del amapolo! Oye, Paco, hasta una chamaca, man, y parece que está jalando, mira. ¡Ah, caray, de veras! Y fíjense nomás qué hojasos tiene. Oye, ¿por qué no le cantas Hay Unos Ojos? Bueno, a ver si jala. ¡Salud! Hay unos ojos que si me miran, Hacen que mi alma tiemble de amor Son unos ojos tan primorosos Ojos más lindos no he visto yo Hay quien pudiera mirarse en ellos Hay quien pudiera besarlos más Hay quien pudiera besarlos más Gozando siempre de sus destellos Ojos más bellos no he visto yo Y todos dicen Que no te adoro con frenesí Y yo les digo Que mienten, mienten Que hasta la vida daría por ti Hay unos ojos que si me miran Hacen que mi alma tiemble de amor Son unos ojos tan primorosos Ojos más lindos no he visto yo No, no, no ¡No, no, no! ¡Qué bien! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vamos con el decolocío! A ver qué nos dice, pues ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Al perro le gusta el hueso y a mí me gustan las prietas chulas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cáete con lo mío que seas muy sabio yo sé más por diablo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y díselte con lo mío, cuidado con las casadas O las que tengan marido, pues te hacen daño las desveladas De las doce que te tocan, no dejes ir a ninguna Y acuérdate de las otras, las progresitas que te dan viudas Escucha bien mi consejo, conmigo no hay amarguras Porque de nadie me dejo, yo soy de todas y de ninguna Al perro le gusta el hueso y a mí me gustan las prietas chulas No borracho, eres borracho borracho, no seas borracho borracho Oye vale, que cosa valedor, que borracho hasta esta noche Se te nota mi valedor, de sentimiento, te considero Muy borracho, muy borracho, muy borracho, eso sí Pero contento Eso que ni hablar mi cuate A ver mis mariachis, arranquense en re Tú vale Oye vale ¿Qué pasa Paco? Acompáñame al tenampa Donde se canta Y los vamos mi valedor, vamos Ay chismiachis Mecachis Que me toquen los mariachis ¿Qué cosa mi cuate? ¿Qué cosa? Nada en la cara Túmbale Marcadio Elías Oye vale ¿Qué quieres mi cuate? No me importa que me jalen ¿Palmote? Y de otro ponchi De Granada o de Guayaba Soy de Arranque Claro que sí mi cuate Me da igual ir esta noche A pie o en coche Sí que nos vamos hasta en burro, pero nos vamos Oye vale ¿Qué quieres? En verdad como mi tierra No hay otra tierra Claro que no ¡Viva México! Ahí se queda Ahí se va Donde son los meros machos ¿Y qué más mi cuate? ¿Y qué más y usted compadre? ¿Por qué compadre? Y los borrachos Oye vale Otra vez ¿Qué borracho andó esta noche? No se me nota No se me nota Y bien ¿Qué más y usted? ¿Qué más y usted? ¿Qué más y usted? Muy borracho Muy borracho Muy borracho Muy borracho Muy borracho Muy borracho Pero contento Si contigo me enredé A ver quién me desenreda Ya en tus brazos me atoré Y que sea lo que Dios quiera Mi amor es la enredadera Que quiere subir al cielo Pero que busca primero Su primavera Su primavera Soy como una enredadora Que busca en tu amor consuelo Y que en tus brazos se espera Ver si se enreda Ver si se enreda Quisiera escalar las tapias Que dan a tu corazón Y como una enredadera Con tu cariño Enredar mi amor Quisiera escalar las tapias Que dan a tu habitación Pa' cuando estemos solitos Pedirte un beso Ay Y darte un montón ¡Jejeje! ¡Cui, cui, cui, cuí, cuí, monos! ¡Como que no! ¡Ja, ja, ja! Soy como una enredadera El amor es mi alimento Hierba que crece sin agua Pronto se seca Pronto se seca Un beso tuyo es mi sabia Y tus ojos mi consuelo Si tú me niegas cariño También me muero También me muero Mañana por la mañana Si sales a tu halcón Hallarás entre tus rejas Todas mis quejas Todo mi amor Y entonces si ves pa'l cielo Ya no encontrarás al sol Porque está en mi enredadera Y anda enredándonos a los dos Por ventanas y balcones Ando buscando un amor Y al arrullo de canciones Le doy vuelo al vacilón Qué bonito es Echar reja Entonando una canción Y en ventanas y balcones Ir dejando el corazón Y en ventanas y balcones Ir dejando el corazón No se enoje chaparrita Y esta noche le digo a un piroco Ni tampoco se emocione Y le pido que apague su foco Pues me gusta usted Por trompuda Y esto la hace a usted Mi preferida Mientras llego hasta el otro balcón Por ventanas y balcones Ando buscando un amor Y al arrullo de canciones Le doy vuelo al vacilón Qué bonito es echar reja Entonando una canción Y en ventanas y balcones Ir dejando el corazón Y en ventanas y balcones Ir dejando el corazón No se le hace a mi güerita Que debía darme un beso escondido No más pronto No más pronto Que no debe tardar su marido Usted me re te encanta Por bueno Y esto la hace a mi güerita Mientras llego hasta el otro balcón Por ventanas y balcones Ando buscando un amor Y al arrullo de canciones Le doy vuelo al vacilón Que bonito es echar reja Entonando una canción Entonando una canción Y en ventanas y balcones Y en ventanas y balcones Ir dejando el corazón Oye Paco ¿Por qué no te cantas una de tus composiciones? Sí Cante Cante Cómo no muchachos Con mucho gusto les voy a cantar La más reciente de todas ellas Se llama Qué re chulo es el amor Y habla de las cosas buenas Y las malas del amor Tú pale compadre En el amor hay que tener Mucho aguante Aguantar 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 Ay qué lindo es el amor Qué re lindo es el amor Cuando amor es que Me dices que nos vemos a las seis Ay qué raro es el amor Qué chistoso es el amor Cuando llego yo a las cinco Y tú te fuiste a las tres Ay qué horrible es el amor Qué terrible es el amor Cuando me dice tu hermana Que saliste con Andrés Ajá Con que sostenemos Todo aquello que era un sueño Que era mi más dulce empeño Todo me salió al revés En el amor todo se tiene que aguantar Hay ilusión Hay ilusión Hay decepción Hay decepción En el amor todo se debe tolerar Hasta las cosas que nos dan desilusión Pero qué bonito es el amor Con todo y sus cosas Ay qué lindo es el amor Qué re chulo es el amor Cuando amor es darte abrazos y besitos sin parar Ay qué lindo es el amor Qué re lindo es el amor Cuando amor es con mi vida Por la noche ir a pasear Ay qué horrible es el amor Qué fatal es el amor Cuando amor es encontrarme Con mi suegra en el saguán Ay señora con permiso Todo aquello que es bonito Que es amor y que es bendito Da el cambiazo y nada más En el amor todo se tiene que aguantar Hay ilusión Hay ilusión Hay decepción Y decepción En el amor todo se debe tolerar Hasta las cosas que nos dan desilusión Al mariachi de mi tierra De mi tierra tapatía voy a darles mi cantar Arrullado por sus zonas Se meció la cuna mía Y se hizo mi alma musical Sus violines y guitarras En las quietas madrugadas Son un dulce despertar Alma virgen del mariachi Cuando escucho tus cantares Me dan ganas de llorar Épale compadrito El mariachi suena Con alegre son Mira como alegra Canta mi canción Suena el arpa vieja Suena el guitarrón El violín se queja Lo mismo que yo Son sus torres catedrales Como blancos alcatraces Alcatraces al revés Y en San Juan de Dios mi barrio Monto en pelo y bebo en jarro Y el tequila es mi mujer El sombrero ancho es mi lujo Los mariachis son mi gusto Pa' cantarle a quien yo sé Ay Tepatitlán pueblito En los altos de Jalisco Es donde semos los de ley Épale El mariachi suena Con alegre son Mira como alegra Canta mi canción Suena el arpa vieja Ay, ay, ay Suena el guitarrón Ay, ay, ay El violín se queja Ay, ay, ay Lo mismo que yo Pero como yo Suena el arpa vieja Ay, ay, ay Suena el guitarrón Ay, ay, ay El violín se queja Lo mismo Que yo ¡Ahora! 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 ¡Ahora, mis mariachis! ¡Arránquense de tres en tres! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tres segundos Pa' encontrarte Tres minutos Pa' mirarte Tres horas pa' conocerte Y tres noches Pa' soñarte Tres semanas pa' buscarte Tres meses pa' enamorarte Tres años pa' amarrarte Y tres mil más Para quererte De tres en tres Nos quisimos Y ay, qué linda Fue mi suerte ¡Ja, ja, ja! ¡Rúpale, compadre! Y todo de tres en tres Tres por tres Treinta y tres ¿O no? ¡Ja, ja, ja! Aguanta la música ¡Ay, pelado! Te conocí el tres De marzo Qué hermosa tarde a las tres Los risos que de tu pelo me regalaste Eran tres Y desde entonces Y desde entonces Mi vida Todo lo miro al revés Hay que dicha conocerte Y hay que bonito es querer Y mi amor por ti Y a crecer Cada día De tres en tres Contando de tres en tres Aprendí a contar a mil Y hay mi chata Tan gentil Es tanta tu sutiles Que del Congo a Guayaquil Pongo mi mundo a tus pies Tú nomás Dime que sí Lo demás De tres en tres ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fuimonos! ¡Fui, fui, 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 fui! ¡Fuimonos! ¡Cómo que no! ¡Ja, ja, ja! Pasando por tres montañas Grite tu nombre al azar Y el eco me lo ha cambiado Por flor de cielo y de mar Te quiero tanto Te quiero tanto Que ya de pasión Presiento que estoy perdiendo De tres en tres La razón 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 Yo me paso las horas Cantando Orgulloso de ser mexicano Al decir ¡Que hubo mano! Doy mi corazón Y cuando ando por tierras lejanas Siento orgullo Siento orgullo Y me brota del alma Cantar las canciones De mi gran nación Catedral de cielo Catedral de cielo azul Con mucha y placer Y en Guadalajara Mariachi Canciones Sus chinas Sus charros Tequila y amor Para mariachi Jalisco De mero De calitlán Yo mi sombrero Arrisco Pa' decirles con afán Que vivan las hembras lindas De mero De patitlán Y en Veracruz Sus hones Jarochos Sus cafetales Su malecón En una concha de mar Yo vi la primera luz Y es mi orgullo Ser jarocho Del puerto de Veracruz En esa tierra jarocha Sus hembras Son un destello Y yo como dijo el Papa Solo Veracruz es bello Pero en el norte Corridos de historias Mil noches de glorias Romance y canción Es el cerro de la silla Orgullo de Nuevo León Y en Durango Pancho Villa Que estremeció a la nación Yo peleé contra pelones En plena revolución Niñor Y en el sur tienes Tus noches de plata Marimbas y marimbas Marimbas y hamacas Romance y canción México lindo Voy gracias al cielo Por ser hijo tuyo Y así Y así Pues así es mi nación Yo me paso las horas cantando Orgulloso de ser mexicano Al decir ¿Qué hubo mano? Doy mi corazón Y cuando ando por tierras lejanas Siento orgullo y me brota del alma Gritar Soy de México Mira la nación Me cansé de rogar Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Huepa decirme Ya no te creo Yo sentí que mi vida Se sumía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Me cansé De rogarle Con el llanto en los ojos Alcé mi copa Y brindé por ella No podía despreciarme Era el último brindis De un bohemio Con una reina Los mariachis Los mariachis Callaron De mis manos De mis manos Sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera Perdiera Su amor Muchachos Mientras mostran las otras Me echan coro en esta Tú también me echas Una ayudadita Lino Cómo no Paco Como dijo Caifás Ya vas Arránquense con Paloma Blanca Paloma Blanca Blanca Paloma Quien tuviera Tus alas Tus alas Quien tuviera Para volar Y volar para ¿Dónde están mis amores? Mis amores ¿Dónde están? Tómale Llévale Llévale Tómale Este ramo De flores Para Que Se acuerden De este pobre Corazón Paloma Blanca Paloma Blanca Blanca Paloma Quien tuviera Tus alas Quien tuviera Para volar Y volar para ¿Dónde están mis amores? Mis amores ¿Dónde están? Tómale Llévale Llévale Tómale Este ramo Tómale 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 Para Tómale Para que se acuerden de este pobre corazón Si contigo me enredé, a ver quién me desenreda Ya en tus brazos me atoré, y que sea lo que Dios quiera Mi amor es la enredadera, que quiere subir al cielo Pero que busca primero su primavera, su primavera Soy como una enredadora, que busca en tu amor consuelo Y que en tus brazos se espera, ver si se enreda, ver si se enreda Quisiera escalar las tapias, que dan a tu corazón Y como una enredadera, con tu cariño, enredar mi amor Quisiera escalar las tapias, que dan a tu habitación Pa' cuando estemos solitos, pedirte un beso ¡Ay! Y darte un montón ¡Jejeje! ¡Cui, cui, cui, cuí, cuímonos! ¡No, que no! ¡Ja, ja, ja! Soy como una enredadera, el amor es mi alimento Y hierba que crece sin agua, y adicto se seca, pronto se seca Un beso tuyo es mi sabia, y tus ojos mi consuelo Si tú me niegas cariño, también me muero, también me muero Mañana por la mañana, si sales a tu halcón Hallarás entre tus rejas, todas mis quejas, todo mi amor Y entonces si ves pa'l cielo, ya no encontrarás al sol Porque está en mi enredadera, ya está enredándonos a los dos Muchachos, ahí vienen, apúrense Ya van a pasar, hombre, a mí que me dejan la que quieran Hazme un ladito, hazme un ladito, hombre Déjame ver, hombre Ya van a pasar las muchas, licha, rosa, luz y colo Todas ellas señoritas, las hijas del amafolo Por andar ellas juntitas, al papá lo dejan solo Como es alto y colorado, le dicen el amafolo Pero, ay, qué lástima me da Mirarlas nada más pasar Como andan todas en montón No se les puede hablar de amor A las cinco, seis o siete se adivinan Que ya vienen, que no tardan en pasar Y se asoman de la tienda y la cantina Los muchachos para verlas caminar Ya van a pasar las muchas, licha, rosa, luz y colo Todas ellas señoritas, las hijas del amafolo Por andar ellas juntitas, al papá lo dejan solo Como es alto y colorado, le dicen el amafolo Pero, ay, caray, qué vacilo Cuando ellas nos quieren chotear Mira, mira, mira Y quien les haga buen jalón Caray Están a todo dar Con cualquiera que me dejen me conformo Para mí las cuatro están a todo dar Agujetas que no venga el amafolo Ahí te vienen, ya las oigo caminar Ya van a pasar las muchas, licha, rosa, luz y colo Todas ellas señoritas, las hijas ¿De quién, compadre? ¿Cómo de quién, menso? Pues de nuestro suegro Del amafolo Oye Paco O sea, hasta una chamaca, man Y parece que está jalando, mira Ah, caray, de veras Y fíjense nomás qué hojasos tiene Oye, ¿por qué no le cantas? Hay unos ojos Bueno, a ver si jala Salud Hay unos ojos que si me miran Hacen que mi alma Tiemble de amor Son unos ojos Tan primorosos Ojos Más lindos No he visto yo Hay quien pudiera Mirarse en ellos Hay quien pudiera Besarlos más Gozando siempre De sus destellos Ojos Más bellos No he visto yo Y todos dicen Que no te quiero Que no te adoro Con frenesí Y yo les digo Que mienten, mienten Que hasta La vida Daría por ti Hay unos ojos Que si me miran Hacen que mi alma Tiemble de amor Son unos ojos Tan primorosos Tan primorosos Ojos Más lindos No he visto yo No he visto yo No he事 Bebé No he visto yo Yo los que me vi No he visto yo Castillo No he visto yo Lo que está Que todo Ay, la, 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 la. Me dijo un tecolotín, parado en la que llegué, Espérate amigo mío, no te enamores de la primera Recuerda que tocan doce, aguanta, mira y espera No dejes pasar a once sin darles chance pa' que te quiera Escucha bien mi consejo, conmigo no hay amarguras Porque de nadie me dejo, yo soy de todas y de ninguna Ay la 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 la, ay la 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 Al perro le gusta el hueso y a mi me gustan las prietas chulas ¡Cállate con lo mío que seas muy sabio yo sé más por diablo! Ay la la la, ay la 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 Y díselte con lo mío, cuidado con las casadas O las que tengan marido, pues te hacen daño las desveladas De las doce que te tocan, no dejes ir a ninguna Y acuérdate de las otras, las progresitas que te dan viudas Escucha bien mi consejo, conmigo no hay amarguras Porque de nadie me dejo, yo soy de todas y de ninguna Ay la 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 la, ay la 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 Al perro le gusta el hueso y a mi me gustan las prietas chulas Mira mi guate, ya se te subió borracho Eres borracho borracho, no seas borracho borracho Écate la otra Oye vale ¿Qué cosa valedor? Qué borracho has tu esta noche ¿Se te nota mi valedor? De sentimiento Te considero Muy borracho, muy borracho, muy borracho, eso si Pero contento ¡Eso que ni hablar, mi cuate! A ver, mis mariachis, arránquense en re. ¡Tú, Vale! ¡Oye, Vale! ¿Qué pasa, Paco? Acompáñame al tenampa, donde se canta. ¡Vamos, mi valedor, vamos! ¡Ay, chismiachis! ¡De cachis! ¡Que me toquen los mariachis! ¡Qué cosa, mi cuate! ¡Qué cosa! ¡Me dan la cara! ¡Dúmpale! ¡Aaah! ¡En el gallo Elías! Oye, Vale. ¿Qué quieres, mi cuate? No me importa que me jalen. ¿Palbote? Y de otro ponchi. ¿De Granada o de Guayala? Es igual. Soy de arranque. ¡Claro que sí, mi cuate! Me da igual ir esta noche ¡A pie o en coche! ¡Sí, que no nos vamos hasta en burro, pero nos vamos! ¡Oye, Vale! ¿Qué quieres? En verdad, como mi tierra, no hay otra tierra. ¡Claro que no! ¡Viva México! ¡Ahí se queda! ¡Ahí se va! ¡Dónde son los meros machos! ¿Y qué más, mi cuate? ¿Y qué más y usted, compadre? ¿Por qué, compadre? ¡Y los borrachos! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, vale! ¡Otra vez! ¡Qué borracho ando esta noche! ¡No se te nota! ¡No se te nota! ¡No se te nota! ¡Viviento! ¡No te considero, mi cuate! ¡Muy borracho! ¡Muy borracho! ¡Muy borracho! ¡Muy borracho! ¡Muy borracho! ¡Muy borracho! Pero que busca primero su primavera, su primavera Soy como una enredadora, que busca en tu amor consuelo Y que en tus brazos espera ver si se enreda, ver si se enreda Quisiera escalar las tapias que dan a tu corazón Y como una enredadera, con tu cariño, enredar mi amor Quisiera escalar las tapias que dan a tu habitación Pa' cuando estemos solitos, pedirte un beso ¡Ay! ¡Ay! ¡Y darte un montón! ¡Jejeje! ¡Cui, cui, cui, cuí, cuímonos! ¡No, que no! ¡Ja, ja, 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 ja! Soy como una enredadora El amor es mi alimento El amor es mi alimento Si tú me niegas, cariño También me muero, también me muero Mañana por la mañana, si sales a tu halcón Hallarás entre tus rejas todas mis quejas, todo mi amor Y entonces si ves pa'l cielo, ya no encontrarás al sol Porque está en mi enredadera y anda enredándonos a los dos Por ventanas y balcones Ando buscando un amor Y al arrullo de canciones Le doy vuelo al vacilón Qué bonito es echar reja Entonando una canción Y en ventanas y balcones Ir dejando el corazón Y en ventanas y balcones Ir dejando el corazón No se enoje, chaparrita Y esta noche le digo a un piropo Ni tampoco se emocione Y le pido que apague su foco Pues me gusta usted Por trompuda Y esto la hace usted mi preferida Mientras llego hasta el otro balcón Por ventanas y balcones Ando buscando un amor Y al arrullo de canciones Le doy vuelo al vacilón Qué bonito es echar reja Entonando una canción Y en ventanas y balcones Y en ventanas y balcones Y en ventanas y balcones Ir dejando el corazón No se le hace a mi güerita Que debía darme un beso escondido No más pronto No más pronto Que no debe tardar su marido Usted me re te encanta Por bueno Y esto la hace a usted mi preferida Mientras llego hasta el otro balcón Por ventanas y balcones Ando buscando un amor Y al arrullo de canciones Le doy vuelo al vacilón Qué bonito es echar reja Entonando una canción Y en ventanas y balcones Y en ventanas y balcones Ir dejando el corazón Qué bonito es echar reja Entonando una canción Y en ventanas y balcones Ir dejando el corazón Y en ventanas y balcones Ir dejando el corazón Oye Paco ¿Por qué no te cantas una de tus composiciones? ¡Sí! ¡Cómo no muchachos! Con mucho gusto les voy a cantar La más reciente de todas ellas Se llama ¡Qué re chulo es el amor! Y habla de las cosas buenas y las malas del amor ¡Tú pale compadre! En el amor hay que tener mucho aguante Ay qué lindo es el amor Qué re lindo es el amor Cuando amor es que me dices que nos vemos a las seis Ay qué raro es el amor Qué chistoso es el amor Cuando llego yo a las cinco Y tú te fuiste a las tres Ay qué horrible es el amor Qué terrible es el amor Cuando me dice tu hermana Que saliste con Andrés Ajá, con que esas tenemos Todo aquello que era un sueño Que era mi más dulce empeño Todo me salió al revés En el amor todo se tiene que aguantar Hay ilusión Hay ilusión Hay ilusión Hay decepción Hay decepción En el amor todo se debe tolerar Hasta las cosas que nos dan desilusión Pero qué bonito es el amor Con todo y sus cosas Ay qué lindo es el amor Qué re chulo es el amor Cuando amor es darte abrazos y besitos sin parar Ay qué lindo es el amor Qué re lindo es el amor Cuando amor es con mi vida Por la noche ir a pasear Ay qué horrible es el amor Qué fatal es el amor Cuando amor es encontrarme Con mi suegra en el saguá Ay señora con permiso Todo aquello que es bonito Que es amor y que es bendito Da el cambiazo y nada más En el amor todo se tiene que aguantar Hay ilusión Hay ilusión Hay decepción En el amor todo se debe tolerar Hasta las cosas que nos dan desilusión Al mariachi de mi tierra De mi tierra tapatía Voy a darles mi cantar Arrullado por sus zonas Se meció la cuna mía Y se hizo mi alma musical Sus violines y guitarras En las quietas madrugadas Son un dulce despertar Alma virgen del mariachi Cuando escucho tus cantares Me dan ganas de llorar Música El mariachi suena Con alegres son Mira como alegra Canta mi canción Suena el arpa vieja Suena el guitarrón El violín se queja Lo mismo que yo Son sus torres catedrales Como blancos alcatraces, alcatraces, al revés Y en San Juan de Dios mi barrio Monto en pelo y bebo en jarro Y el tequila es mi mujer El sombrero ancho es mi lujo Los mariachis son mi gusto Pa' cantarle a quien yo sé Ay, te patitlan pueblito En los altos de Jalisco Es donde semos los de ley El mariachi suena Con alegre son Mira como alegra Canta mi canción Suena el arpa vieja Ay, ay, ay Suena el guitarro Ay, ay, ay El violín se queja Ay, ay, ay Lo mismo que yo Pero como yo Suena el arpa vieja Ay, ay, ay Suena el guitarro Ay, ay, ay El violín se queja Lo mismo que yo Lo mismo que yo Gracias por ver el video. 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 Bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Conmigo no. Audiojungle. 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 Gracias por ver el video. AudioJungle 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 AudioJungle